Camino de las Lágrimas debido al sufrimiento aguantado por todas las tribus que fueron forzadas a mudarse. La ley de remoción india fue aprobada por el presidente Andrew Jackson en 1830. Antes de que esta ley fuera aprobada, hubo muchas disputas en tierras en las que los nativos americanos residían. Una ley previa hizo técnicamente imposible para los nativos americanos poseer tierras de los Estados Unidos, dando a Jackson la habilidad de forzarlos a recolocarse. Sufrimiento El camino de las lágrimas dio como resultado un gran problema de sufrimiento emocional y físico para los nativos americanos involucrados. Fueron forzados a dejar la tierra en la que habían construido sus vidas. Las tribus fueron obligadas a viajar al oeste sin ningún apoyo, sin importar las condiciones. Mientras que muchas tribus como la Choctaw se mudaron al oeste sin ninguna protesta física. Otras pelearon la recolocación. Los Cherokees y los Seminoles se aferraron a sus tierras, pero fueron removidos a la fuerza y se perdieron muchas vidas en el proceso. Las tribus que fueron removidas no tuvieron ningún apoyo en sus mudanzas y muchos tuvieron que lidiar con enfermedades y terribles condiciones climáticas. Algunas tribus fueron compensadas de alguna forma para la recolocación. Para la mayoría de las tribus, esto significó certificados que les daban el título de diferentes pedazos de tierras más allá en el oeste. Otras tribus, como la Chicasa, recibieron dinero para sus tierras y mudarse. Los últimos en ser reconocidos como ciudadanos americanos fueron las tribus nativas. Esto sucedió en el 1924. Fue en gran medida como gratitud al servicio que los indios habían hecho en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, este reconocimiento no acaba con el problema de las naciones indias. La idea de reservas indias nunca encajó con la mentalidad del colono americano. El europeo siempre estuvo empujando a los nativos hacia el oeste, hasta que ya solo le quedó el oeste por ocupar. Eso fue allá por el siglo XIX y condujo a las brutales guerras indias en las que los nativos fueron aniquilados. El presidente Andrew Jackson dictó el tratado de 1830 por el que las tribus indias deberían establecerse al oeste del río Mississippi. Los blancos se quedaban con los fértiles valles de la cordillera de los apalachos, mientras que los nativos se veían obligados a vivir en zonas más áridas y a entrar en conflicto con las tribus que ocupaban ya estos territorios desde tiempo inmemorial. Muchas tribus se opusieron desde el primer momento, pero la respuesta de Washington fue inflexible. Ambas posturas condujo a la aparición de numerosos incidentes entre las naciones indias y las autoridades americanas. Y quizás el más conocido y también el más infame es el que se le conoce por el camino de las lágrimas de la nación Cherokee. Cuando en 1844, tres cuartos de los 120.000 indios Cherokee que vivían al este de Mississippi fueron obligados a emigrar hacia el oeste. En dicha marcha murieron 4.000 integrantes de la tribu. Cuando los Estados Unidos seleccionaron Texas y ganaron la guerra contra México en la década del 50 del siglo XIX, los dirigentes americanos se encontraron que controlaban prácticamente la totalidad del continente, pero con abundantes naciones indias en el medio. Ante esto, Washington hizo la misma que ha hecho siempre, romper los tratados existentes y crear nuevos que iban a encontrar los intereses aborígenes. El gobierno americano ha roto al menos 470 tratados de paz. Todos ellos fueron entendidos por los indios como duraderos e inquebrantables. Hasta que la hierba deje de crecer en las praderas y el agua deje de correr en los torrentes. Apostillaban los jefes indios en las conversaciones con los políticos americanos. Un choque brutal de dos culturas alejadas, una inmensidad. La fuerza imparable del capitalismo contra la sociedad asentada de las contumbres del neolítico. El hombre de negocios contra el cazador. Al final del siglo XIX, simplemente no había lugar para el indio americano. Habían perdido sus tierras, lo habían perdido todo. Música Gracias.